La canción más bonita Esa que cantas tú Que dice del amor Que murió por traición Son cosas de la vida Quiero volverla a oír Me hace revivir Momentos del ayer Cómo se marchitó Y a qué precio pagó Su carne por riqueza Fue una mujer infiel Que nunca quiso a quien Le amara de veras Corrió, corrió, corrió Y más luego murió Su orgullo de ramera Óyeme, trovador Repite esa canción Para olvidarme de ella Óyeme, trovador Repite esa canción Para olvidarme de ella Música Óyeme, trovador Repite esa canción para olvidarme de ella Óyeme trovador, repite esa canción Para olvidarme de ella ¡Gracias!